No sé qué hace, no sé a qué se dedica. Qué bonito, ¿respechá? Digo, ¿por qué no le digo esto? Todo eso, vinieron protagonistas atletas que no estaban en la vida de nadie, que no tenían recobrido, colamos de gloria. Seguimos con eso, atletas no trajo jugadores, no jugadores turistas que venían a descender. ¿Qué quiere decir eso? No, que para la mente de la escuela. No, 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 no. Lo que quiero ligar es, lo siguiente, que antes se vio con los mejores colabores de gloria, y ahora se vio con más novio recorrido, pero por ahí pasó la cosa. La verdad es esa. No, igual es cuando llegamos a los colabores, lo estoy contando del equipo. Esto quiere decir, primero que es el primer equipo. Pero Canterán no es figura, no es estrella, no es... No, pero viene con más recorridos que los otros que trajo Antetit. Los diplácidos, los alientos, los barbona, que no tenían un propio de un fútbol. No, es verdad, el propio San Pedro. El propio San Pedro. El propio San Pedro, que ya en el contexto, eh, eh, eh... Bueno, pero la verdad, Cody, Téngel de San Marí, lo quiso traer a San Pedro. Sí. Y le dijeron que no, y ahí se enamó mucho, bueno, y ahí también no. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo quieren traer de nuevo a los jugadores? Bueno, porque ahora los quieren traer a San Pedro, el Pulga, el... ¿Por qué no? ¿Qué ya está jugando? O sea, ¿no están jugando? ¿Qué tiene que ver esto? No, yo no pienso que no van a ver el equipo. Es que no estamos jugando. Sí, pero ya, ¿cuántos años pasan? ¿Ya pasaron los años? Un año. Un año, un año pasó. Para mí no, no está bien que lo vuelva a traer a los jugadores, a los mismos jugadores que se fueron en la frente. ¿A quién se dice? A ver, a ver, eh, eh, no, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, se fue muy bien cuando se fue a la luz, volvió a ver, pero no estás sintiendo bien. Y le falta combate. Bueno, usted va a poner la visita. No, pero usted, obviamente, eh, no perjudicó la falta de continuidad. En la luz, pero no te pide un técnico, no te pone. No. Tú tal ya de Rossi en Boca, eh. ¿Cómo te pide o te pone? Bueno, Rossi, la quiero que se tenga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese sí viene el paseo. Ese paseo. Uy, tengo un montón de cosas. Lo que dice el doctor Tecolanista, ¿sabes qué? Bueno, a ver, aquí el de Rossi se está encontrando. Es decir, me parece a mí, eh, eh, sobre todo en la mitad de la cancha, ¿no? Es donde recién está encontrando el juego. Por eso está mucho más equilibrado que lo que era antes de este partido frente a la cancha. Y con respecto a lo que dice Ernesto, me parece que está hablando de Pulguita. Sí. Eh, 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 ¿quién entiende? Yo creo que no hay que llevarse mucho de lo que se dice. Porque, eh, también el muchedro de... No, 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 no. ¿Por qué que el principal de la agencia inventa eso para que la pila... No, 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 los dirigentes dijeron que era contra el pan przedstawionista. Laureano, Devarlas, Puer, Kurga, Zampetti, etc.. A ver, sin duda que le dices, como los dirigentes trae. Pero no tengo duda. Para esto también vamos a cambiar. Eh, para, por lo decir es que no hay un ejemplo que comer 15 en la principalidad. ¿Qué franquita, por eso? Ahí está todo, porque es la magia. La magia conc относ Wars directa natural ya. Más uno de comer 15 en la gente. Mira. El invierno y con mucha confianza.